Nos encontramos en Balbo, es un centro de formación donde vamos a impartir el curso del CAP Certificado de CITU Profesional a través de Asentraes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas dedicadas al transporte de mercancías y de viajeros tienen que realizar un curso para poder trabajar. Ya no nos sirve simplemente el permiso de conducir. Necesitamos una tarjeta, que es la del CAP. Como son conductores profesionales y lo hemos obtenido antes los de viajeros del 2008-Sectiembre y los de mercancías antes del 11 de septiembre del 2009, simplemente con un curso de formación sería suficiente y son 35 horas que hay que estar impartidas en un aula. Hasta aquí es la formación continua. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nos encontramos en Europa. Europa impone un curso que se llama CAP, que es un reglamento del 1032-2007. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tenerlos un poquito más controlados a la hora de la conducción. Entonces, cada 5 años antes de que nos caduque la tarjeta, debemos volver a hacer otro curso de formación continua. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, llevo un tiempo sin conducir o estoy en el paro y no lo necesito? No es necesario que tengas en vigor. Pero sí, a la hora de trabajar, es obligatorio tenerlo. Si no, no puedes trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!